Atlantic Es una película de 2019 de la directora franco-senegalesa Matti Diop. Ada es obligada por su familia a casarse con un hombre rico, pero su verdadero amor es un joven llamado Suleiman. Quien por su situación económica decide, junto a un grupo de compañeros, subirse a un precario barco para ir a España en busca de un futuro. Pronto llegan noticias del naufragio y ella piensa que él está muerto. Durante su casamiento sucede un episodio extraño que abrirá una investigación policial y una duda acerca de si Suleiman volvió. Así Ada luchará por liberarse de su esposo y buscará su amor. La ficción combina distintos géneros de forma original. Amor, drama, misterio, crítica social y hasta zombis. Se inspira en cientos de casos reales de jóvenes que naufragan en busca de un futuro en Europa. Como también en las historias de las mujeres que se quedan a luchar por sobrevivir. Más información www.más 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 información www.m